Ok, señores, estamos de vuelta en esto que es Café Globo y mira nada más, Marianita, el día de hoy voy a tener, bueno, tenemos una invitada que nos va a hablar para todos aquellos que nos encanta transpirar gasolina y que nos encanta el olor a caucho y que nos encantan las cosas con motores. Oye, y para mí va a ser como una clase, está muy bien porque hoy yo estoy dispuesta a aprender, me gusta la velocidad, me gustan los derrapones, me gusta todo eso, pero no le sé, así que hoy nos deleitamos con la presencia de Geosped, que es youtuber y creadora de contenido automotriz, su pasión por los autos inició con la afición a los trailers, su auto favorito es el Nissan GTR, ahorita nos va a decir si esto es correcto o no, y el auto con el que inició su proyecto fue con un Ford Focus ST con el que aún cuenta. Bienvenida, Geo, bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás, Geo? Acércate tantito al micro, por favor. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, realmente creo que es algo que ya habíamos planeado en algún punto y, bueno, estoy muy emocionada de compartir mi pasión por los autos y, bueno, sé que también Bazuca es muy feliz con los autos y que sube contenido del tema y, como tú dices, está padre. Subía ya echado en la hueva total, ya casi que no subo, pero tú sí. ¿Y cómo empezó tu pasión por los coches? Dices que los trailers, poca gente tiene acceso a un trailer. ¿Tu papá manejaba un trailer o cómo estuvo la cosa? No, realmente desde que era muy pequeña me llamaba la atención porque muy cerca de mi casa había como desfile de trailers. Entonces, a mí me gustaba que me llevaran a verlos. ¿Desfile de trailers? ¿En dónde vivías o qué? Por la villa. ¿Y ahí hace un desfile de trailers? Y llegaban los trailers y llegaban pues con algunas modificaciones, con algunas cosas y me llamaba la atención. O sea, era algo que desde un inicio yo quería ir a verlos. Por el sonido, por el ruido y demás. Cuando frenen con motor suena horrible así. Bueno, ese no, excepto ese. Excepto ese ruido. Y ya de ahí pues igual desde chiquita me llamaba la atención porque tenía un tío que a él sí le gustaban bastante los autos. Entonces siempre llegaba con su carro y yo decía, ya viene mi tío, está sonando su carro. Yo quiero que me dé una vuelta o quiero que me enseñe a manejar. Y pues sí, realmente así fue como sucedió. Ok. ¿Y cuándo dijiste voy a ser creadora de contenido de coches? Pues realmente la idea era crear un canal, o sea, como crear mis redes sociales y que fuera de todo. Pero pues compré el Focus ST y dije, bueno, ¿por qué no compartir mi pasión por los autos y que lo voy a empezar a modificar y que es contenido completamente distinto a lo que por lo regular hacemos las mujeres, ¿no? Que a lo mejor hacemos vlogs del día a día o de maquillaje. O de maquillaje o de ropa, de moda. Maquillaje de ropa. Sí, ¿no? No, y cosas que realmente sí disfruto hacer porque pues en el día a día me maquillo, me cambio y demás, pero no es algo que yo les diga y soy experta en moda o que me guste tanto como los autos. Wow. Y entonces, ¿te compraste ese coche precisamente pensando en hacer contenido o no? Pues más bien se dio cuando ya lo tenía, o sea, se dio de que, bueno, siempre he querido crear contenido y veo canales precisamente de autos, de motos, de velocidad, pues ¿por qué no hacer algo similar? ¿Cuál es tu canal favorito de coches? Realmente tengo varios, o sea, sigo a Ferchurguiza, Juca, también los de Capo Salazar. O sea, por un nacional, digamos. Sí, también me gusta ver los programas que suben en Netflix, las series que hay de automovilismo. Ah, muy bien. Ok. Oye, ¿y qué carro te gustaría tener o manejar que aún no lo has conseguido? Pues realmente sí, mi sueño, así como lo mencionaste al principio, es tener un GTR, o sea, es como una vez tuve la oportunidad de subirme a uno. Un Nissan GTR. Sí, tuve la oportunidad de subirme al del futbolista Lachofis, que era futbolista de la Chivas, y realmente quedé impresionada con la velocidad, ya estaba bastante modificado, entonces de ahí dije, quiero uno y lo tengo que tener. Godzilla. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues hay que trabajarle duro para que tengas tu GTR, ¿no? Así va a ser. Oye, por ejemplo, los que somos más novatos en esto de los coches, ¿cuál sería el ABC que deberíamos conocer para entender más de coches y qué cosas preguntar? Yo creo que realmente el hecho de que sí te gusten, o sea, que no nada más lo veas como, bueno, pues es mi medio de transporte del día a día y me lleve y me trae. Yo creo que sí es importante que el carro que manejes sepas, pues, algunos detalles de él, dónde va el aceite, dónde va, cosas tan básicas. Pero como los caballos, ¿no? ¿Cuántos caballos? O sea, ¿cuál sería ese ABC? Pues realmente, por ejemplo, el que busques un auto dependiendo a tus necesidades, ¿no? ¿Cuántos caballos quieres? A lo mejor quieres que corra muchísimo, que no corra, que realmente pues nada más lo vas a utilizar para la ciudad, lo vas a utilizar para la carretera. Sí, es que la mayoría de las mujeres ven el auto como me va a llevar del punto A al punto B, ¿no? Como medio de transporte. Pero yo, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho manejar en carretera. Te llama la atención. Entonces, sí, sí, y sí me gusta la velocidad. No demasiado porque me considero una persona responsable, pero sí me gusta el caballo de fuerza, ¿no? Digámoslo así. Sí, ¿y qué coches has manejado tú? Así, deportivos. Es que te digo que soy mala para los nombres, pero hay un BMW deportivo de dos plazas, no sé cómo se llama. Discúlpame, bazooka, discúlpame. Ok, ¿un BMW Z4 de dos plazas o un eléctrico? No, yo creo que es el Z4. Ok. Hoy analizo y mañana te digo qué modelo era. No, es que realmente yo me he subido así con amigas y les digo, es que tienen que saber, o sea, algo, aunque sea mínimo lo básico, ¿no? Exacto, mínimo lo básico. Le digo, es que no puedes que, este, así una vez me quedé con una amiga y es que está sonando el carro. Le digo, bueno, pues a ver, hay que ver, apágalo, tranquila, no pasa nada. O sea, como que sí tienes que saber cierta información para que, pues mínimo tu auto lo conserves en buen estado y que sí te siga llevando y trayendo a donde tú quieras. Bueno, hasta las herramientas que debes de traer, un gato, hoy se me ponchó la llanta de mi coche. ¿Hoy? Hoy. ¿Y no traías gato? No traía gato, pero bueno, alguien muy amablemente se detuvo y nos prestó su gato, nos prestó la llave. ¡Ay, María Luchoa! ¡María Luchoa! Yo te ayudo, yo te ayudo. Te cambio una foto, pero te presto mi gato. O sea, hasta las herramientas para cambiar una llanta realmente son cosas básicas que sí, te puedes sacar de cualquier apuro. Tú, María Luchoa, paras un taxista y le dices, ¿me puedes cambiar mi llanta? Pues eso dice. No te burles de mi, Bazuca. No, está bien, está bien. ¿Tú hubieras cambiado la llanta de mi auto? Claro, por supuesto. Eres un caballero, ¿ves? Es María Luchoa, le voy a ayudar a cambiar su llanta. Su llanta, a cambio de una foto. Exacto. ¿Y cuál sería el otro básico que necesitamos saber? Pues realmente sí, ya que tú elijas qué auto quieres, ahora sí ya teniéndolo, pues 100% revisarlo, llevarlo, si lo compras de mi nuevo, llevarlo con una persona que lo revise, que cheque, que no tenga ningún desperfecto. Porque pues muchas veces, si no te gustan los carros, pues yo creo que tampoco vas a saber algunas cosas que son importantes, pues cuando compras un vehículo. Entonces, muchas veces los autos, pues la gente no los cuida de manera correcta y te los vende y dice, bueno, pues si no se me lastimó a mí, pues que se lastime a alguien más, ¿no? Entonces sí llevarlo con alguien que lo revise, ya que tú sepas que está al 100%, ahora sí ya podemos revisarlo. ¿Qué tan importante es el kilometraje, por ejemplo, cuando compras un coche seminuevo? Yo creo que sí es importante porque muchas veces hasta los alteran. O sea, tan solo me pasó apenas que me dijeron que un carro tenía puenteado un tablero y no te marcaba si le hacía falta aceite, si le hacía falta, digamos que el anticongelante, nada. O sea, el auto parecía que estaba perfecto y de pronto te marcaba ahí miles de errores, pero metiéndole un escáner. ¿Normalmente las agencias, las marcas te dan como una garantía hasta los 100 mil kilómetros? ¿Estoy en lo correcto o ya es menos? Ya de hecho hasta incluso te venden garantías extendidas que puede durarte, yo creo que el tiempo que tengas el carro, pero pues sí de todas formas te sirve como estarle haciendo sus servicios en tiempo y forma. También encontrar a lo mejor un taller que sea así, tu taller favorito y que digas, bueno, aquí sí hacen bien las cosas y voy a la segura. Sí, no, no, de esos que metes el coche y le componen una cosa y le descomponen otra y entonces cada semana lo tienes que estar mandando, sí, esos son medio tramposos. Es correcto, y pasa mucho en agencias, aunque usted no lo crea. Claro, sí. Porque le surge una pieza y entonces tú metes tu coche, le quitan esa pieza, le ponen la tuya, entonces ya lo arreglaron de una cosa, pero lo desarreglaron de otra. O sea, entonces, pues sí, la verdad es que sí, hay que tener mucho cuidado con quien llevan su coche, tener un mecánico de confianza, como dice ella, ¿no? O sea, así como vas con un contador, porque confías en él, necesitas un mecánico en el que confíes plenamente, ¿no? Buen punto. Sí, que no te voy a dejar ahí botado. Es nuestro medio de transporte todos los días y para muchos transportamos también a nuestros hijos, ¿no? Entonces, qué más que tener la seguridad plena en el automóvil que usamos. Claro que sí. Ah, pues muchas gracias, Geo. Se nos acabó el tiempo, vamos a música y regresa. Gracias, Geo Speed, qué placer. Gracias por invitarme. Vale.